Mercado OTC o Mercado de Venta Libre. Tema, DamaCleroTV y en el día de hoy os voy a hablar de qué es el Mercado OTC de las Criptomonedas. ¡Empezamos! El Mercado de las Criptomonedas es bastante similar al Mercado de Acciones, Bonos y Comodities. En tal sentido, las criptomonedas pueden ser compradas a través de mercados de intercambio que se conocen como Exchange. No obstante, la descentralización propia de las criptomonedas permite que estas operaciones de intercambio, compra o venta de criptoactivos, pueda hacerse directamente entre particulares o mediante empresas especializadas que conectan a los vendedores con los compradores. Este mercado se conoce como Over the Counter, Mercado OTC o Mercado de Venta Libre. En este sistema, las criptomonedas no están listadas en un libro con precios al público. Así, cada vendedor publica la intención de venta de sus criptoactivos y el mismo vendedor fija el precio. También puede ocurrir que los demandantes publiquen su intención de compra por un precio de libre establecimiento. Como se observa, el mercado OTC no está sujeto a las reglas tradicionales del mercado de compra-venta. Por el contrario, las transacciones sin importar su cuantía no afectan al valor de precios del mercado, lo cual está motivado a que estas transacciones vienen a ser privadas y no existe un registro o listado público luego de realizado el intercambio. Por otro lado, el mercado OTC sí puede afectar el mercado tradicional, ya que las transacciones realizadas en estos no dejan traza y el movimiento de criptomonedas puede parecer que permanece estático. Así, a medida que una mayor cantidad de inversores acuden al mercado OTC, el mercado tradicional se queda paralizado o estancado. La principal ventaja de acudir a este mercado es que tanto el vendedor como el comprador negocian las condiciones de la transacción con su libre autonomía de la voluntad. En especial, todo lo concerniente al precio y plazos de ejecución. De igual forma, se evitan gastos de comisiones por intermediarios. Aunque esta es una verdad a medias, pues en los sitios especializados que permiten las OTC se cobran pequeñas comisiones. La desventaja principal es el tema de la confianza y la posibilidad de que una transacción no resulte. No obstante, sistemas como Lightning Network de Bitcoin permiten configurar la ejecución de un contrato inteligente que prevea el arbitraje en caso de que falle una transacción. Como ya se mencionó, también existen startups especializadas en permitir las OTC de criptomonedas entre particulares. Un ejemplo de esto es LocalBitcoins.com, el cual a su vez tiene un sistema de confianza incorporado. Así, para poder participar en este sistema se debe abrir una cartera en el mismo, por lo que una vez que se realiza una operación, la cantidad ofertada queda bloqueada a la espera de la confirmación de la transacción. ¿Por qué se acude al mercado OTC? En principio, los particulares acuden al OTC motivado a que este mercado no posee límites en cuanto a la cantidad de ser negociada. Así, incluso el exchange más grande del mundo, Binance.com, tiene una cantidad de dinero máximo que puede liquidar al día con una transacción. Situación que no ocurre entre particulares, quienes pueden mover cantidades mucho mayores, en función de la acumulación de criptomonedas que posean. Un ejemplo de ello lo vimos en días recientes con el surgimiento de nuevas ballenas o carteras masivas, las cuales podían estar moviendo en conjunto cantidades superiores a los 130.000 bitcoins. Otra fortaleza que ofrece las transacciones OTC es el anonimato, ya que solo incumbe a las personas negociantes. ¿En qué exchange se realizan transacciones OTC? Entre importantes exchanges de criptomonedas, como Binance anteriormente mencionado, y Kraken entre otros, ofrecen la posibilidad de obtener un servicio personalizado para organizaciones e individuos con altos ingresos, que se traduzca en la negociación directa de OTC con la compañía detrás del exchange, siempre y cuando la operación involucre cierta cantidad mínima de dinero, aproximadamente 100.000 dólares. Cada uno de estos exchanges cobra una tarifa por ofrecer sus servicios de intermediación. ¿Y tú? ¿Qué opinión tienes sobre los mercados OTC? ¿Estarías dispuesto a utilizarlo en el futuro? Muy buenas noches. Por favor, si me pueden confirmar, si me escuchan. Sí, fuerte y claro, Juanito. Perfecto, perfecto. Buenas noches. Buenas noches, llevamos 395 personas y contando, por favor, háblenle a sus amigos, compartan, que en unos segundos esto va a estar a reventar. Llegamos a 500 y tienen que estar esperando a que salga alguien para poder entrar. En esta noche, este, de miércoles, media semana, vamos a empezar con nuestra presentación. Quiero compartir que este negocio está siendo historia, ¿sí? Y para poder escuchar, ¿verdad? Para poder escuchar de qué se trata, qué hace, qué no hace y todo lo demás, quiero presentar con ustedes al tigre de Colombia, ¿verdad? Mi buen amigo y socio, José Bermúdez. Sean bienvenidos. Gracias, José. No, gracias a ti, Juanito. Y bueno, y gracias a cada uno de los presentes por sacar este espacio. Muy posiblemente todos ya estamos en nuestras casas y deseosos de escuchar una presentación o una conversación, como siempre digo. Mucha gente en el chat decía, esto no parece un Zoom. Quizás no es lo que estás acostumbrado, muy posiblemente. Aquí lo hacemos de formas diferentes. Tratamos en lo posible de darles una información más precisa. ¿Por qué es importante repetir el video? Lo pusimos dos veces y mucha gente en su desesperación criticaba porque ya lo habíamos repetido. Pero es necesario para mí que ustedes entiendan de que aquí estamos viviendo un entorno tecnológico mediante una chain que se mueve sobre el mercado OTC, el mercado OTC de criptomonedas. A eso se dedica nuestra plataforma. Entonces, es importante que ustedes logren comprender para que no estén diciendo se parece, es similar, es que ya lo había visto. La compañía sobre la cual yo represento, que soy un promotor como muchas personas que estarán acá en la sala esta noche, diseñó un ambiente tecnológico, tanto de software como hardware, para traernos a nosotros un entorno donde nosotros podamos beneficiarnos ampliamente. Entonces, este nuevo modelo de intercambio le está dando resultados no solamente a mí, le está dando resultados a más de 3.000 personas que ya hacen parte del equipo. Entonces, ese es un verdadero negocio. Un verdadero negocio es el que le funciona no solamente al líder, sino a todo aquel que forma parte de la comunidad. Y me emociona, me emociona el alma ver gente no solamente duplicando cuentas en 23, 24 días, sino duplicando sus capitales en menos tiempo. Y recibo constantemente agradecimiento de esas personas que lo han logrado hacer inclusive en 12 días. Entonces, dispongamos nuestra mente, concentrémonos en lo que vamos a recibir, la información que nos vamos a recibir, para que de esa forma podamos salir de aquí con algo nuevo que puede cambiar significativamente las economías. Voy a dejar de compartir cámara, voy a compartir pantalla y vamos a entrar en materia. Bueno, siempre recurro, dirán ustedes, bueno, el artículo. Sí, yo siempre recurro a esos artículos porque me gusta encontrar información y poder hablarles a ustedes en términos técnicos y luego hablar en términos comunes y más adelante vamos a hacer una práctica. Ya dentro de la plataforma, cómo se gestionan las operaciones de intercambio OTC. Entonces, dice, nuestra compañía, la compañía a la cual representamos, se llama Crypto Trading OTC. No tiene un nombre como normalmente suele ocurrir para llamar la atención. Ella tiene un nombre que es muy coherente con lo que hace, con lo que, dentro del ambiente que se mueve. Entonces, Crypto Trading OTC, así se llama nuestra plataforma. O COP, la seguridad de los fondos de los usuarios está garantizada porque el intercambio COP crea su propio motor de coincidencia comercial de alta frecuencia. Entonces, ¿a qué se dedica la plataforma? A hacer trading de alta frecuencia, apoyado por un robot que tiene inteligencia artificial. Y no solamente eso, sino que está apoyado por más de 3.000 agentes comerciales en cada uno de los países que constantemente le están enviando información al robot para poder él saber en qué país puede comprar criptomonedas y exclusivamente USDT. El USDT es una criptomoneda donde su relación es uno a uno. Un USDT, un dólar. Entonces, él ya sabe dónde comprar económico o barato y dónde vender alto. Eso es lo que hace. A eso se dedica. Entonces, cada vez que yo pido una transacción, cuando yo le solicito al robot que me busque una coincidencia comercial, lo pongo a trabajar en beneficio mío. Con la industria de la cadena de bloques madurando gradualmente y su aceptación por parte de las principales instituciones, la transformación de la industria financiera tradicional será una tendencia más común. Basado en el algoritmo de transacción de alta frecuencia, se pueden realizar millones, millones de transacciones todos los días. Y todas pueden ser anuladas por el aumento del intercambio COP. A diferencia de los intercambios comunes en el mercado, los intercambios de COP se distribuyen en todo el mundo y generalmente están a cargo de comunidades anónimas, que somos nosotros los que hacemos parte, los que estamos haciendo las negociaciones. Entonces, la plataforma, la COP Exchange, se convierte como en un árbitro, donde lo que hace es que las condiciones de compra y venta se den dentro de un ambiente seguro a través de un contrato inteligente. Eso lo vimos en el video anterior. Dice que el 30 de agosto del 2020, los usuarios de Uniswap, el intercambio más popular, intercambiaron monedas cifradas por un valor de 426 millones de dólares estadounidenses en un día, lo que supera la base de monedas de intercambio de divisas cifradas de manera convencional o en el mercado tradicional. La compañía tiene un CEO, un CEO principal, Chris Brown, y también tiene un CEO de tecnología, que aquí lo nombran, Darius. CEO de COP dijo, si la mayoría de las transacciones ocurren en el momento del descubrimiento de los precios, entonces necesitamos tener una estrategia de creación de mercado más compleja. Darius se ha dedicado al negocio de transacciones de algoritmos desde el 2006 e ingresó al mercado cifrado en el 2016. Según Darius, si un robot de transacciones puede realizar sus transacciones más rápido que sus competidores, se pueden generar ganancias más rápido que el mercado. COP puede incluso ejecutar un nodo y actuar como un identificador, de modo que puedan reorganizar las transacciones en un bloque para garantizar que sus transacciones se puedan realizar más rápido que otras. Analicemos qué interesante. En el video hablaba de carteras de ballenas o carteras masivas. La comunidad de COP, que crece constantemente, estamos generando tanto activo dentro de nuestras carteras que podemos generar estos ambientes de compra y venta a una velocidad mucho más alta y tener condiciones de venta un poco más beneficiosas para nosotros. Al realizar transacciones en el círculo de divisas, especialmente cuando se participa en proyectos de contrato, el catón y el tiempo de inactividad se convertirán en dos de los mayores problemas del mercado. Es probable que el tiempo de inactividad en un periodo corto pueda llevar a las personas involucradas en la industria de las monedas a romper sus posiciones directamente y causar pérdidas graves. Pero COP nos trae una solución. El equipo de investigación y desarrollo del intercambio COP se origina en todo el mundo y tiene una rica experiencia en gestión financiera y el desarrollo de tecnología de cadena de bloques. El motor de coincidencia de transacciones de alta frecuencia desarrollado de forma independiente puede llevar una gran cantidad de transacciones simultáneas. En este momento, la comunidad de COP, que no supera a las 15.000, 16.000 personas, no explotamos ni siquiera el 1% de la capacidad del robot para encontrar coincidencias comerciales, porque hablamos de hasta 5 millones de coincidencias en un minuto. Las transacciones de alta frecuencia son uno de los aspectos más destacados del intercambio COP. El par de transacciones de coincidencia de alta velocidad puede resolver perfectamente los problemas de atasco y tiempo de inactividad en la operación del intercambio. Es la principal garantía de COP para garantizar la experiencia fluida de los amigos de las criptomonedas y la seguridad de los fondos. La tecnología de billetera caliente y fría garantiza una doble protección de la seguridad del capital. De acuerdo con la comunidad criptográfica, la base criptográfica de la cadena de bloques, SHA-256 y EDSA, es absolutamente segura con la capacidad actual de la tecnología del descifrado. El principal problema de la seguridad de la moneda digital radica en la preservación de la clave privada. El intercambio COP adopta el paquete de dinero doble, frío y caliente para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios. El intercambio COP tiene tres ventajas notables. Escuchen bien, seguro y confiable. Desarrollado por el equipo técnico más importante del mundo, tiene un sistema de control de riesgos financieros maduro. Cumple con el estándar de seguridad de moneda encriptada, CSS y múltiples mecanismos de seguridad que pueden garantizar la seguridad de los activos. Profesional, el motor de coincidencia de transacciones de alta frecuencia de desarrollo propio, porque ellos son pioneros en el desarrollo, esto no lo han copiado de ningún lado, puede transportar una gran cantidad de transacciones simultáneas. Y el rendimiento de coincidencias es de hasta 5 millones de transacciones por segundo. Por segundo, la arquitectura distribuida única garantiza la mejor experiencia del usuario del mundo, estable y confiable. La arquitectura de alta disponibilidad y recuperación de desastres multinivel líder en la industria, la tecnología de compensación y alojamiento descentralizado y el sistema de ataques super anti-DDoS siempre pueden garantizar la seguridad de la plataforma. Eso es muy interesante. La descentralización es la tendencia del desarrollo del intercambio en el futuro y el intercambio COP está expandiendo el campo de EFI y fortalecerá a COP nuevamente, haciendo que COP sea más prometedor en el futuro. Entonces está el contacto, ¿quién? Nombre de la empresa, CryptoJTC Trading, Plataforma Limited, persona de contacto John, que es alguien de ahí dentro de la compañía, un correo electrónico, país, Estados Unidos y el sitio web. Esta compañía está legalmente registrada, regulada y vigilada por el gobierno de los Estados Unidos. Yo le voy a dar un espacio a mi presentador, Juan, inclusive él vive en Estados Unidos, a que hay personas que viven muy cerca de la sede de la compañía y han depositado toda su confianza y están extremadamente apasionados y me emociona ver los resultados de ellos y que viven ahí nomás y que pueden de pronto brindarnos una información así chévere acerca de, más adelante, testimonios de aquellas personas que han logrado cosas interesantes con el intercambio OTC. Entonces, Juanito, que de cinco minutos hablemos un poquito acerca del registro legal de la compañía, el tema de la sede y esas cosas, ¿vale? Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, vamos. Ok. Ok, muy bien. Voy a compartir yo. Nos vamos a meter a uno de los... Rápidamente aquí vamos a irnos a... Sí, correcto. Toda la información que se les está enseñando a ustedes están en el back-office de la plataforma. Ahí encuentran toda la información, pero pues yo quiero direccionarles y despertarles el espíritu investigativo porque de esto se trata. La única forma de que ustedes pueden depositar su confianza es entendiendo de que la compañía está regulada, de que la compañía no tiene intención de quedarse con los activos de nadie. Busca solamente es que nosotros tengamos beneficios en cada uno de los intercambios OTC que estamos gestionando o que estamos operando. Y bueno, y muchas cosas más. Entonces, Juanito, dale. Perfecto, perfecto. Vámonos aquí. Hay dos licencias muy interesantes, ¿verdad? Que quiero compartir. José, ¿sí se ve la pantalla y se escucha? No veo tu pantalla todavía. Dame dos segundos. Más adelante, las preguntas. Mire, yo no entiendo por qué hay personas que son tan desesperadas, que son impacientes, intolerantes. Estamos compartiendo la información de manera gradual. Al final del Zoom va a haber una serie de preguntas y vamos a responder y si no lo sé, porque no soy un gurú, te voy a decir, no la sé y luego te la resuelvo. Pero tengan paciencia un poco, escuchen la información y luego, en la manera que vamos avanzando, se van aclarando ciertas inquietudes. Y al final, lo que no, pues lo vamos a resolver. Así que, escuchemos con atención. Perfecto, ¿me escuchas ahora sí bien? Ahora te escucho bien. Muy bien, muy bien. Vamos a compartir esta pantalla aquí en vivo. Muy bien. Vamos a platicar de dos licencias muy importantes, ¿verdad? Esta que es la Financial Crime Enforcement Network Department of Pressure, ¿verdad? Esta licencia la provee el gobierno federal. No es un gobierno estatal. Este, es el gobierno federal quien provee esta licencia a aquellas entidades o empresas que se dedican, ¿verdad? A captar dinero, ¿verdad? O inversiones para poder hacerlo de una manera legal, ¿verdad? Y de esta forma, controlar el lavado de dinero o el financiamiento a grupos terroristas, ¿verdad? En Estados Unidos esto es muy, pero muy, lo toman muy, muy en serio, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito, este, quienes reciben una licencia como de este tipo, ¿verdad? No es simple recibir una licencia, tarda años, trámites y mucho dinero, ¿sí? Así que las empresas que tienen una licencia de este tipo, pues son empresas bastante, bastante serias. Otra de las licencias, ¿verdad?, que tiene la empresa, no es solamente en Estados Unidos, ¿verdad?, sino también tiene esta licencia, que es la Money Services Business, que es la FinTrack, que es básicamente la contraparte, ¿verdad?, de esta otra entidad que hablábamos en Estados Unidos, pero en Canadá, ¿sí? Así que tiene estas dos licencias muy, pero muy, que pueden validar muchas cosas aquellas personas que quieren investigar un poquito. No quiero meterme mucho, ¿verdad? Solamente vean el tiempo fue cuando fue registrada, cuando está expirando, ¿verdad? Esto nos da hasta cierto punto cierta confianza y nos puede servir para tomar decisiones sabias, ¿sí? Me gustaría compartir algo con ustedes. Bueno, pues, quiero decirles lo siguiente, ¿verdad? Por muchos años yo he estado envuelto en empresas, empresas de mercadeo en redes. Vivo, para aquellos que saben de redes, vivo en la ciudad de Salt Lake City, en Utah. Salt Lake City, o Utah, ¿verdad?, lo conocen como la capital del multinivel, ya que muchas de las empresas que existen, ¿verdad?, en el mercado, grandes, chicas, están aquí, su sede está aquí. Muchas personas, durante estos días o meses que muchos han estado o hemos estado, se preocupan, se preocupan así gigantemente por quién es el dueño de la empresa, qué hace, qué no hace, díganme sus redes sociales. La verdad, lo ignoro. Nuestra empresa es una plataforma. Cuando oímos la palabra plataforma, siempre lo relacionamos, ¿verdad?, con aquellas pseudoempresas o pseudoempresas que se han dedicado a robar, que esas son las palabras, ¿verdad? Oímos la palabra plataforma. Una plataforma es algo más que este tipo de empresas. Una plataforma, por ejemplo, Facebook es una plataforma, donde ustedes hacen compras constantemente en cualquiera de los mercados, en las redes sociales, también es una plataforma. Las empresas o las billeteras que usamos son plataformas. Así que, por favor, vamos a ir educando nuestra mente en cuanto a eso. Otra cosa bien importante, miren, hace días que yo quiero compartir esto y en algún momento lo compartí con José. Recuerdo muy claro, en una ocasión estuve involucrado con una empresa, tenía su oficina aquí en Draper, en Utah. Una empresa que tú entrabas a la oficina del dueño, ¿verdad? Bueno, no era el dueño, era el administrador o era un gerente general, ellos no estaban. Ellos vivían en una mansión en Scottsdale, en Arizona. Una de las mansiones más caras en ese momento en el estado de Arizona. Entrabas a su casa y había, pues, de todo, boteros, pinturas, esculturas. La pareja estaba siempre en las redes sociales, ¿verdad? De la elite, en el jet set, en las revistas, ¿verdad? Con quienes fueran. Entrabas a la oficina de ahí de la empresa y estaban con quien... Imagínate cualquier presidente en ese momento, hace unos seis, siete años. A cualquier presidente. Tenían fotos con ellos. Se veía que estaban en el aeropuerto particular, a un lado de un avión, de un jet, etc. ¿Sí? Conocíamos, ¿verdad? A los dueños. Sabíamos su nombre. Resulta que un día, nada más para que se den una idea, el carro que se daba, ¿verdad? Era, no era, no era un BMW, no era, este, un Mercedes, era un Rolls Royce, ¿verdad? Y resulta que un día, ¿verdad? Para quitar, abreviar esto, un día mi cheque salió de plástico, rebotó. Y yo dije, bueno, ¿cómo puede ser esto, no? Pues, conociendo a los dueños, ¿verdad? Esto rebotó. No quiero ahondar la historia. He estado aquí en las oficinas de muchas empresas muy, muy grandes que empezaron en un garage, se hicieron gigantes, construyeron edificios, gastaban dinero a lo loco y desaparecieron. ¿Sí? De nada te sirve conocer a los dueños. Eso te lo garantizo garantizo al 100%. ¿Verdad? Esta es mi intervención esta noche. Un abrazo. Este, José, el tiempo es tuyo. No, bien. Gracias, Juanito. Es importante por el tema de la confianza que nosotros podamos seguir brindándoles a ustedes esa información acerca de los aspectos legales. Bueno, voy a compartir, déjame compartir pantalla otra vez, Juan, voy a ir a mi plataforma y vamos a hacer, voy a enseñarles qué se ve dentro, qué ocurre dentro. Mira, chicos, esta plataforma es una máquina generadora de riqueza antes de entrar dentro de ella. Yo inicié el 17 de diciembre solo, con miedo, igual que ustedes, porque también he sido aprovechado de estas plataformas scam y pues para mí no era nada fácil poder concebir en mi mente que se pudiera generar tanta riqueza. Y lo que he venido viviendo y no solo, como les repito, no solamente yo, sino cada una de las personas que integran el equipo, cada uno, me enorgullece verlos comprando vehículos nuevos, motocicletas, pagando la hipoteca de su casa, pagando recibos, mercando, viajando, ya no van a un restaurante común y corriente, ya comienes a la carta. Eso, dime si no te emociona el alma. Y nosotros lo que hacemos aquí, soy un promotor, no pertenezco al corporativo, sé que el presidente es Chris Brown y el CEO de tecnología es Darius, más yo veo a Cops como una plataforma como Binance y todo esto. Constantemente recibo de manera incisiva, personas que no es que quiero hablar con el CEO, es que no no sé qué, y yo les digo, bueno, ¿cuántas veces que has entrado a Binance a hacer algún exchange, has pedido que te contacte con el CEO de la compañía, este tipo que se llama el chino-canadiense, este, Chang Ping Zhao, ¿cuántas veces has necesitado que te contacte con él para que entres a Binance a hacer quizás alguna actividad de intercambio, peer-to-peer, lo que sea? Entonces, para mí es una plataforma de intercambio. La compañía no te pide, no te exige nada. Aquí tú inviertes desde 10 dólares, no tienes que pagar el robot, el robot de la compañía es completamente gratis, no te lo cobran como normalmente ocurre en otros lados. Tú colocas tus 10 dólares, tus 20 dólares, haces una operación si quieres, te ganas un 0.3 por cada operación y a las 2 horas mi dinero está de vuelta en saldo de wallet para que yo me pueda llevarlo a mi billetera de Binance o a Truce Wallet o a Juvie, la que utilices, que sea UST en la red de TRC20. Ahí voy resolviendo inquietudes. Entonces, el dinero no te lo someten, no te lo dejan cautivo, no te lo secuestran. Esta plataforma tiene las características que deben tener los negocios legales que están regulados, que el dinero siempre sea tuyo, que tú verás qué haces, que a las 2 horas cuando se libera tu capital, tú decidas si te lo llevas todo porque tú puedes dejar la cuenta sin fondo si quieres, no hay ningún problema, no te ponen problema por eso. o volver a pedir operaciones que si trabaja interés compuesto, sí, y lo vamos a ver. Entonces, voy a entrar en mi plataforma para enseñarles cosas de lo que ocurre dentro, que es lo que nos interesa a nosotros. bueno, en la parte de inicio de la plataforma que encontramos, una plataforma con una interfaz de usuario mucho más profesional, esta fue una actualización que ocurrió creo que alrededor de 15 días, si no estoy mal, sí, 15 días o 12 días, la que teníamos anteriormente, pues sí, era bonita, pero esta me ha gustado mucho más, tiene, es muy fácil interactuar, la plataforma es muy sencilla de usar, no es nada complicado. Ahora, quiero, quiero, quiero decir esto y es que dentro del deseo de la compañía es que personas que nunca han tenido ningún contacto, ningún conocimiento, que tienen un conocimiento más bien nulo que no saben que existe el Bitcoin, que no saben que es la blockchain, se integren. Muchas personas que pertenecen a COP no sabían que existían las criptomonedas y hoy en día han cambiado su economía en relación a este, a esta nueva modalidad de chain, de intercambio dentro del mercado OTC en relación al video que veíamos inicialmente. Esa información que nos mostró Juanito, que lo agradezco enormemente, la encuentran acá también, en la plataforma y ustedes pueden darse la tarea de buscar información por sus propios medios. No vayan a buscar información a YouTube, que es lo que normalmente la gente poco astuta hace, porque lo más probable es que te vas a encontrar un payaso allá que buscando un like o algún beneficio económico disocia, difama, habla mal, malintencionadamente de una plataforma de una plataforma de la cual ni siquiera conoce y de la cual ni siquiera es usuario, el payaso es de que habla. Entonces, búsquen información de la manera como nosotros la estamos direccionando, que es la manera más sabia. Ahora, éntrale con poco, experimenta la plataforma y luego habla, positivo o negativo, pero primero experimentala. Entonces, aquí en esa parte encuentras que puedes configurar el idioma, si de pronto, no sé, inglés, aquí tengo la manera de, hay varios idiomas, mira, puedes notar, puedes configurar el idioma que tú quieras, servicio al cliente, si tienes alguna dificultad, puedes comunicarte con ellos, no hay problema, centro de descarga, la aplicación, te recomiendo que la descargues desde el centro de descarga oficial, no la descargues de la web, de la Play Store, igual, la aplicación estuvo en la Play Store, pero la compañía decidió retirarla porque estaban saliendo unas aplicaciones con mucha similitud a la de nosotros buscando estafar a la gente. Entonces, la compañía, para cuidarnos a nosotros, decidió retirarla de allá y que la gente la descargue desde el sitio web, desde el sitio oficial. Acerca de nosotros, esa información, lo que compartía Juanito, ahí la tienes, puedes averiguar, puedes meterte a la página de FinCEN.gov tú mismo sin necesidad de, o sea, escríbelo con tú mismo y coloca el código de registro, dice MSB, registro, número de registro y coloca ese número y busca información, ¿vale? Esa es la manera más sabia de encontrar. Bueno, todo lo que tiene que ver con la compañía, ahí lo tienes, sus registros y todo este tema. Ahora, abajo dice comercio, voy a dar clic y vamos a encontrar lo siguiente. Él me enseña que tengo unos activos totales por 204,643 dólares. Quiero, quiero hablarles esto. Cuando yo inicié, que inicié, como les dije, con miedo y sentir miedo es normal porque si tú no sientes miedo, eres un cyborg, la verdad. Entonces, cuando yo arranqué con miedo porque ya venía de ser atropellado por otra plataforma que me quitó 8,000 dólares, le entré con 300 algo, la subí a 1,000, luego la subí a 2,000 y luego le metí el último cartucho 2,500. Y durante 15 días que yo comencé a formar equipo, fue un deseo de querer aprender porque es que ellos son pioneros en el mundo en este modelo de intercambio OTC. Ellos no han copiado este ambiente tecnológico de algo existente ni en Europa ni en Asia. Ellos son pioneros. Entonces, cuando yo logré entender porque la única manera sobre la cual tú puedes hablar con seguridad y tener la tranquilidad es conociendo, escudriñando. No hay otra forma porque es que mientras tú no experimentes algo, no puedes hablar. Si tú hablas de algo que tú no conoces, solamente estás mostrando tu propia ignorancia. Entonces, hoy en día yo hablo con propiedad y el tono de voz creo que es coherente y hay elocuencia en todo lo que digo porque he estudiado esto y me apasiona. ¿Cómo no me va a apasionar si, les reitero, inicié con 2,500 prácticamente y hoy en día gozo de una cuenta por arriba de los 200,000 dólares? Y no solamente eso, y he retirado más de 40,000. Y además de esto, ver al equipo mío ganando dinero. Entonces, bueno, esas tres, esas cifras que muestra activos totales también me enseña más abajo que tengo procesando 204,640. El dinero, mis activos, mis UST, mientras estén procesando, yo no los puedo tocar. Ese proceso, después de que yo ordeno una operación al robot, tarda dos horas y unos minutos en liberarse al saldo de wallet. En ese momento en saldo de wallet no tengo sino 3 dólares, no más, no tengo más. Pero muy pronto va a ser liberado y voy a poder retirar, transferir o volver a operar. Puedo hacer eso nuevamente. Entonces, él me enseña acá donde dice pedido inteligente hacia abajo que he tenido en el día de hoy 120 transacciones exitosas donde el beneficio comercial hasta el momento es de 6,555 dólares. Eso es lo que me he ganado hoy hasta el momento. El importe comercial ¿qué me indica? Las veces que mi dinero ha dado la vuelta cada dos horas haciendo operaciones de intercambio OTC. Entonces, dice que el importe está por arriba de los 2,185,000 dólares. Aquí en Estadísticas de Beneficio voy a dar clic y él me enseña lo que me he generado en ganancias todos los días. Entonces, por ejemplo, el día de ayer, 29 de marzo, me generé 6,163, 81 transacciones exitosas, el día anterior fueron 5,780, 5,453, 5,149 y así sucesivamente. Él me indica que el total de órdenes de pedido desde que yo inicié el 17 de diciembre a la fecha superan las 11,000 órdenes. Que el importe total, es decir, las veces que mis activos han estado dando la vuelta supera los 40 millones de dólares, 350,000. y que hay un beneficio total de 120,436. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la parte de las estadísticas de beneficios. Ahora, todas estas operaciones que él me enseña acá, él me da a mí un orden de secuencia de pedido. Por ejemplo, esta transacción que está por el orden de los 25,065 dólares, yo le doy y él me indica inmediatamente cuál es mi ganancia. Por ejemplo, esa transacción me genera 75 dólares. Yo le doy click y él me dice que el tiempo de venta fue el 30 de marzo a las 22 y 28 de New York porque el registro del horario de las operaciones de la plataforma está configurada con el horario de Nueva York. Me dice que el tiempo del ingreso, el importe de venta, o sea, cuánto tomó de mi saldo de wallet fueron 25,065 dólares. Que el tiempo del ingreso, es decir, cuando retorna nuevamente a mi saldo de wallet, se da el 31 de marzo a la 0032, es decir, dos horas después. Y cuánto me regresa, que me regresa en total 25,140 dólares, es decir, lo que me tomó la ganancia del 0.3 y me da un hash o un número de registro de transacción OTC. No es el hash que estamos acostumbrados que tiene cantidad de letras, no, porque este es un registro de transacciones OTC, que es otra forma de negociar sin necesidad de usar los libros de venta pública, para que vayan aclarando en su mente. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con esto. Explico también el tema de gana interés. Les voy a explicar acá, porque pues muchas personas les van a su decir la inquietud, cómo así que gana interés. Resulta que la compañía, para aquellos que tienen de pronto dificultades de tiempo, creó un plan para pagar intereses que realmente no lo recomiendo. No lo recomiendo, lo que vas a ganar es extremadamente mínimo. Yo te aconsejo, haz las operaciones, bien sea que las hagas manuales o hay quizás otras posibilidades para poderlo hacer. Más adelante vamos a hablar de esto de forma automática, lo vamos a hablar más adelante. Pero, por ejemplo, si dejas tus activos a un día, no te dan sino el 0.1%, tres días el 0.45%, siete días el 1.4%, quince días el 3.75% y así. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque es que es muy poquito lo que te pagan, la verdad. Y bueno, yo me preguntaba por qué pagan tan poquito. Muchos estarán diciendo en su mente por ahí ya, cuestionándose, pero en tal lado me pagan más, me dan el 30%, me dan el 15%. Bueno, ok, ellos no pueden porque es que esta compañía está regulada y lo que le permiten las leyes financieras en Estados Unidos es pagar esto. Entonces, de lo contrario, pues opta por hacer tú mismo las operaciones porque las ganancias son bien interesantes. Que inclusive en cuanto a las ganancias, cada operación te da un 0.3%, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, un ejemplo numérico así para aterrizarlo, una persona que decide invertir 10.000 a modo ilustrativo, 10.000, en este momento hace sus órdenes de operaciones y dentro de dos horas le he devuelto los 10.000 con 30 dólares de ganancia. ¿Qué ocurre en las siguientes dos horas? Que si tú vuelves a operar, las nuevas operaciones no están tomadas en el capital inicial sino en el capital más la ganancia. Entonces, el interés compuesto aplica no mensual, no quincenal, no semanal, ni siquiera diario. Aplica cada dos horas. Por eso el crecimiento de los activos son tan exponenciales. Y es que, mira, esto tiene las características de un negocio legal porque tu dinero no puede estar sometido, no te pueden decir, no, que déjalo tres meses y que déjalo seis meses o si no, que esperas el viernes y que te pasas un correo ahí a ver si te dejan retirar. No, no, no. Aquí tú retiras en cualquier momento del día y en cualquier día de la semana. Yo suelo hacer hasta 15 retiros diarios sin ningún problema. No tengo dificultades, retiro mi dinero cuando quiera. Entonces, no lo aconsejo. Yo le voy a dar un espacio para el tema del interés compuesto a mi gran amigo Richie que confió en mí cuando yo apenas arrancaba decidió darme su voto de confianza y hoy en día es un enamorado, un apasionado de ese hombre. Se acuesta pensando en cop, se despierta pensando en cop, va al baño pensando en cop. Richie, dale, es tuya la sala. Richie, no lo veo. Bueno, no sé qué pasaría con Richie, de pronto le falló el internet. El interés compuesto aplicado aquí cada dos horas tiene la, tiene esa facilidad que nos brinda a nosotros de que los activos crezcan. Bueno, voy a seguir compartiendo pantalla. y voy a enseñar otras cosas. En cuanto, en cuanto al equipo, ya de pronto muchos están preguntando bueno, ¿y cuánto gano por referido y tal? Eso no es net worth marketing. Vamos a sacarnos de la cabeza de que esto es net worth marketing y entonces me van a pagar siete niveles, quince niveles o qué sé yo. No, no. Aquí yo no hablo ni de rango ni de premio. Líder, aquí estoy. Sí, ¿qué tenía? ¿Bloqueado el mic? Ah, jajaja. Vale, campeón, háblanos un poquito del interés compuesto y si quieres, resumidamente, háblanos de tu experiencia en COV, porque para que las personas vean que no solamente yo es el que estoy ganando dinero, sino que toda mi gente lo está haciendo, ¿vale? Gracias José por tu excelente aporte. Bueno, buenas noches para todos, para todas. Mi nombre es Ricardo Delgado, Richie. Normalmente vivo en Venezuela, pero por cosas de negocios, trabajo y otras obligaciones me encuentro aquí en Bogotá, Colombia. Bueno, para mí ha sido un placer realmente poder compartir, poder conocer esta oportunidad. Gracias José por llamarme un día y no intentar convencerme para presentarme un negocio, como hacen la mayoría, sino simplemente decirme, mira, yo entré a esto y esto es lo que yo coloqué y en unos días te voy a mostrar lo que he ganado. Le mostré un segundo video, un tercer video, un cuarto video y cuando vi el potencial dije, no, aquí hay algo interesante. Ya ahí sí te pregunté, ¿verdad? Entonces ya no hicimos spam. O sea, fue una comunicación bastante respetuosa y eso es algo que te admiro y precisamente esa es la calidad humana del líder que tenemos acá. Bueno, mi testimonio, yo comencé un 8 de enero el registro y con 50 dólares nada más, básicamente para aprobar. También, como dice José, al principio veníamos también de un proyecto anterior aunque no estábamos en el mismo equipo, pero compartíamos experiencias y lamentablemente pues ese proyecto anterior no se dio y el dinero quedó ahí represado hasta el momento. Era muy difícil habiendo pasado poquitos días volver a tomar una decisión de un proyecto. Yo no estaba buscándolo en ese momento. Yo quería descansar. ¿Verdad? Después cuando uno ha pasado de una pérdida de más de 5 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil o 13 mil dólares que fue lo que quedó ahí atrapado, pues obviamente uno no se mete a lo primero que vea. Sin embargo, la sabiduría de José, la forma de presentármelo, su interés en aprender, porque cuando yo le hacía preguntas me dijo mira, ahí está el enlace investiga. Ah, chévere. Mira, qué tal cosa, no, mira, este es de la aplicación investiga. Le dije, me encanta esa metodología porque no me está forzando a creer en lo que él me dice, que es lo que hoy estamos haciendo en esta presentación. Y así fui investigando, 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 y obviamente poco a poco algunas personas comenzaron a adquirirse a mi equipo, comencé con una persona y casi 15 días después se agregó la segunda persona y así poco a poco. Sin embargo, bueno, voy a mostrar aquí a ver si logramos ver. Ah, sería para compartir pantalla. Tengo, a ver si puedo compartir, si puedo. Compartir pantalla. ¿Sí me ven? ¿Sí ven la pantallita? Sí, sí, Pablo. Vale, bueno, aquí estamos mostrando mi cuenta, ¿vale? Entonces, obviamente, pues los números no son tan gigantes como los de José, pero llegaré ahí. Llegaré. Sí, 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 claro. Segurito que sí, desde un par de meses nada más. Bueno, tenemos en este momento disponible de 4,380, he hecho retiros varios, retiros desde el inicio para aprobar, retiros de 10, de 20, de 50, de 80, de 100, de 150, de 200. He vuelto a recargar, he hecho pruebas, como me subió José en un inicio, que si alguien quería saber cómo se retiraba, pues yo le hacía pruebas de retiro del total incluso, para que vean que sí, era verdad, y volvía a colocarlo nuevamente, pero digamos que he tenido un promedio de 500 dólares en retiros, o sea que he ganado mucho más de lo que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, ¿verdad? Bien, algo que a mí me encanta mostrar, aquí hay una parte muy interesante que se llama las estadísticas de los beneficios, el poder del interés compuesto, que es un video que ha presentado, José, no sé si lo alcanzaste a presentar hoy porque llegué unos minuticos después, el interés compuesto realmente es la octava maravilla del mundo, como decía Albert Einstein, y de verdad es una maravilla, eso es lo que utilizan los bancos cuando le prestan a uno interés, ¿verdad? No le dicen a uno que es interés compuesto, pero lo es, cuando una persona pasa dos o tres días de pagar la deuda, cuando ya le llega el extracto de lo que debe pagar, uno no lo cree, dice, pero ¿cómo así? Si apenas me he pasado tres, cuatro, cinco días, no puede ser, sí, porque es el interés sobre el interés, y las deudas crecen exactamente como voy a mostrar ahorita, o sea, usted pide un dinero de préstamo, o un crédito, y al principio usted lo va pagando, pero llega un momento en que si usted se cuelga eso se vuelve insostenible, ¿no? Pues es que realmente los créditos fueron diseñados de esa manera, para que los bancos pudieran hacer dinero sobre dinero, sobre dinero, sobre dinero, o mejor dicho, dinero sobre la, sobre la deuda. Bueno, aquí vamos bajando rapidito, para que no se nos alargue esto, vamos rápido, rapidito, rapidito, mira, aquí está, solo quiero que nos fijemos en esto, porque realmente esto ha sido muy interesante, 8 de enero, mira, aquí está la prueba, ese día, obviamente no entré a primera hora de la mañana, me registré como en la tarde, y hasta la noche, que se hizo el corte, porque hay un corte aproximadamente aquí en Colombia, tú me confirma, José, si estoy equivocado, creo que es 11, 11 y media, no sé, cuando, en ese momento, era igual, medianoche, medianoche, a las 11 de la noche, porque la hora es de la noche, perfecto, entonces fíjate, hasta ese día, medianoche, hice solamente 3 operaciones, bueno, lo que quiero es que veamos la cantidad, de esos 50 dólares, esos 50 dólares, cuánto produjeron, durante esa cantidad de operaciones que hice cada dos horas, cada dos horas, cada dos horas, hasta la medianoche que se robó, y se hizo el corte, mire, gané, 0,420, o sea, menos de, de un dólar, menos de medio dólar, inclusive, y como decía José ahorita, cualquiera podría pensar, no, pero, eso no es nada, o sea, no se gana mucho, sin embargo, pues yo tuve paciencia, entendí que era el 0,3% de la operación, y de las pocas horas, pues obviamente tenía que multiplicar por cada ronda, no me acuerdo cuántas es, hay tres operaciones, al principio eran, cuatro promedio, en cantidades pequeñas, más o menos, uno hace como cuatro operaciones, es decir, 5 por 4, 20, 4 por 4, 16, 3 por 4, 12, hice tres rondas, ahí está, 13 rondas aproximadamente hacen las, las 13 operaciones, tres rondas, 3 por 4, 12, tres rondas, en más o menos, 13 operaciones, listo, listo, al día siguiente, a ese día, sí le di con todo, con los botones, porque pues, tenemos que aclarar, que la, la plataforma nativa de COP, es una plataforma manual, es decir, manual para uno tocar el botón, pero es totalmente automatizada, para el lado de COP, para buscar las coincidencias comerciales, mire, 24 horas después, ya pasó de medio dólar, a un dólar como dos, eso estuvo interesante, ok, bien interesante, o sea, ya, ya se duplicó, la ganancia del día, aquí bajó un poquito, porque pues, seguramente ese día, estaba trabajando, no alcancé a hacer todas las operaciones, hice 13 nada más, sin embargo, al día siguiente, volví a ponerme a hacer las operaciones, 1.2, bueno, vamos a correr aquí, quiero que se fijen acá, en esta parte, aquí, miren, miren cuánto tiempo pasó, para yo poder duplicar la ganancia del día, mira, 28 de enero, o sea, casi 20 días, y cualquiera podría decir, no, pero, eso es mucho tiempo, mira, 20 días, exactamente, 2, aquí está, 20, perdón, 2, 23, perdón, tenemos 23, 2 dólares, ya, empecé a generar 2 dólares al día, 2 dólares al día, y bueno, fue subiendo, después 2,5, bueno, vamos aquí rápido, 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 tenemos, acá, fíjate, el primero de febrero, mire, fue mucho menos tiempo, ¿verdad? primero tomó bastantes días, después tomó menos tiempo, ya aquí, ya son 4 dólares diarios, después aquí ya pasó a 7, el, ¿qué? el 9 de febrero, después ya saltó a 11, el 13, y así sucesivamente, 14, 15, 16, 17, 17, aquí, por ejemplo, aquí, este salto cuántico me fascina, el 21 de febrero, fíjate, el 21 de febrero, hice 18 dólares ese día, con los mismos 50 dólares, y el 22 de febrero, es decir, 24, después ya estaba ganando 27 dólares al día, después 32, 36, 37, aquí se puso chévere, ese día me encantó, porque esto para muchos, tal vez para la gente latina, es buen dinero, ¿sí? En Estados Unidos, pues 50 dólares de pronto no alcanzan para mucho, pero, en Latinoamérica, en un negocio digital, en tan poco tiempo, generar 50 dólares al día, ya, me parecía bastante interesante, bueno, seguí oprimiendo los botones, ya después, apareció la automatización, sin embargo, pues hasta por aquí, casi que lo hice manual, ya vamos en 60, 70, 80, 97 dólares, fíjate, aquí vamos en 97, el 26 de marzo, o sea, hace poquitos días, ya estaba en 113 dólares al día, de 113, un 24, después ya estaba en 119, y el 28, 125, y ayer, 119, perdón, antes, y el 30, hoy, hoy ya voy en 139, y te va a falta, ¿ok? Te va a falta por cerrar, a las 11, 11 y media de la noche, bien, ¿por qué muestro esto? Porque justamente, ese es el poder, de este negocio, ya de por sí, pues el trading, en alta frecuencia, hace su trabajo, nos comparte, la coincidencia comercial, nosotros decidimos, si lo estamos haciendo en manual, tomar, la oferta o no, ¿ok? Porque podría uno no tomarla, y no hacer la ronda, o por alguna razón, los que tienen automatizado, bueno, genial, la hace de todas maneras, sin embargo, lo que quiero mostrar acá, es que verdaderamente, este es el poder, o sea, no conozco en este momento, puede que la haya, pero no conozco, un negocio, en este momento, en ninguna parte del mundo, sobre todo en negocios, así de inversión, en el mundo cripto, que pueda generar, un poder, de crecimiento tan alto, por el interés compuesto, y básicamente, ese es el secreto, hay compañías que, dan interés compuesto mensual, bueno, eso hay mucha en el mercado, interés de 15 días, eso hay bastante en el mercado, interés semanales, hay unas cuantas en el mercado, inclusive, hay algunas por ahí, que generan interés diario, chévere, pero hasta ahora, no conozco una, que genere 12 veces, 11 veces al día, interés compuesto, oye, 11 veces, 11 veces, es decir, cada dos horas, tu dinero, genera un beneficio, y a las siguientes dos horas, ese capital, entra más el beneficio, es decir, que el interés, ya no es sobre el capital inicial, sino sobre, la suma de capital, más beneficios, a las siguientes cuatro horas, o sea, dos más dos, ya se toma más, el capital más, el doble de las ganancias, para la ganancia de las primeras dos horas, más la ganancia de las segundas cuatro horas, y así sucesivamente, hasta completar, 11 veces, de operaciones al día, o lo que llamamos nosotros, 11 rondas, quiero aclarar algo, sobre el tema de las rondas, que a mí me pareció muy curioso, cuando yo arranqué con 50, me di cuenta, que teníamos siempre, el promedio de cuatro, cuatro operaciones por ronda, cuando el dinero, sobrepasó los 200 dólares, me empecé a dar cuenta, que tuve, rondas de cinco operaciones, eso debes saberlo tú, bueno, cuando chequees, cuando chequees aquí, porque de pronto, tú vas viendo 4, 4, 4 y un día ve cinco, y digo, bueno, ¿por qué hay cinco? Bueno, ya sabes, porque eso es aleatorio, pero cuando superas los 500 a los mil dólares, empiezas a darte cuenta, que a veces tiene hasta seis, ¿ok? porque obviamente, pues él necesita salir de ese capital que tienes ahí disponible, para ponerlo a procesar, e incluso, cuando ya pasas de los 2000, como en el caso mío, he tenido hasta rondas de siete operaciones, o sea, que no te vayas a asustar, por eso es normal, de todas maneras, igual vas a ganar lo mismo, o sea, la ronda da lo mismo, que tengas dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, siete, cuando le sacas la media, igual te va a dar el 0,3% de la ronda, listo, ahora te voy a hablar de esa tablita, entonces, dime, si se ve bien, José, sí, sí, perfecto, bien, ok, entonces, bueno, ya a las 10, voy a hacerlo más sencillo, voy a arrancar con una cantidad de 100, esta tablita se la puedes pedir a tu líder, a tu auspiciador, a tu invitador, es una tablita hecha por el equipo, obviamente, aclaro, no, no tiene los cálculos matemáticos avanzados del algoritmo del COP, pero se acerca muchísimo, lo que quiero que tú veas aquí a confirmación, es el contexto, es decir, el potencial, no puedes estar en un negocio donde tú no sabes para dónde vas, es decir, sería muy responsable de tu parte, decir, no, yo voy a poner 100 dólares, vamos a ver cómo me va, no, tengo una meta, pero para poder tener la meta, la mente, el cerebro necesita una proyección, es decir, la mente siempre necesita una forma, cuando tú tienes una forma en tiempo, entonces, tú ya puedes tomar decisiones, si tú dices, bueno, yo arranco con 100, quiero ver qué pasa, en tantos meses, ya puedes tomar una decisión, sí, mejor no lo haces con 100, sino con 200, pero hagámoslo rápido, mira, aquí por ejemplo, en este caso, si tú arrancaras con 100, hoy, si tomas la decisión, si no lo habías hecho ya, fíjate, ya no comenzó con 100, entonces, te vas a ganar el 0.30, pero de 130, ya estamos hablando de 160, a las siguientes 2 horas, 160, qué maravilla, es decir, en un negocio convencional del mercado, esto serían 3 meses, oye bien lo que te acabo de decir, en un negocio convencional, como la mayoría aquí en el mercado, donde te dan un interés al mes, esto que acabo de explicar en 6 horas, sería el equivalente a 3 meses de otro negocio, es más, hay un negocio famoso en el mercado, del cual no voy a hablar, que tiene un bot, y los intereses son mensuales, se gana del 10 al 30% mensual, y la gente está enloquecida con eso, o ha captado miles de personas en la red, tengo amigos míos que están ahí, en ese sistema hace mucho tiempo, y es mensual, y es, y 30% mensual para muchos, es una cosa loca, aquí yo te estoy hablando que tú te ganaste, ¿verdad? un interés a las primeras 2 horas, otro interés a las segundas 2 horas, y otro interés, es decir, que en 3, en 6 horas, has hecho, lo que en esa compañía tan exitosa, se hacen 3 meses, ¿han entendido lo que te acabo de decir? bueno, aquí obviamente, 190, 101, mira, oh, ya ganaste tu primer dólar con 21, bueno, 121, 101.50, aquí vamos, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, 102, bien, muy bien, ok, aquí sigues creciendo, 102, 76, bien, ok, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, fíjate, si has logrado en manual hacer las 3, las 11 rondas del día, habrás generado 3,35 dólares, es decir, en un negocio tradicional también, donde te puedan pagar el diario, pues si ese día hubieses ganado 3,35, comenzarías al día siguiente, pues con el mismo interés, sin embargo aquí no, fíjate, con 100 dólares, el primer día ya sabemos cuánto se gana, 103,35, aquí vamos a, el segundo día, ¿verdad? 103,35 entran, pues ya tienes 106,81, si te das cuenta, no es, no es, no es, interés simple, sino que a esto, pues obviamente se le calculan las 11 rondas, que es lo que queda acá, tiene una ganancia, el primer día tú de 3,35, el segundo día 3,46, porque obviamente el capital más, el interés va creciendo, bueno, ahí va creciendo, vamos rápido, lo que quiero que observes ahora es, el potencial de duplicación, ya lo vimos en mi cuenta, ahora es que lo estamos viendo en una hoja de ser, si hubiera comenzado al contrario, la gente me diría, no, es que el papel aguanta todo, ya lo vimos que sí, es verdad, 22 días se duplica el capital, ¿viste? Se duplica, es decir, esto ayuda a minimizar el riesgo, para aquellas personas que están en este momento en la sala, sobre todo las personas nuevas, que dicen, no, pero, que si la compañía no sé qué, que si será seguro, pero es que me pasó lo otro, yo entiendo todo eso, porque ya nos ha sucedido ese tipo de cosas, sin embargo, adiós. Gracias.